Pues aquí seguimos en CDRAS y seguimos hablando de transporte y todo lo que ello conlleva, porque claro, transporte no es solo llevar mercancías, esas cosas que están en los supermercados cuando vamos a comprar, no, no, transporte pues es mucho más y dentro de la cabina del camión pues hay muchas cosas, aparte de un buen camión, un buen motor, una buena, o sea, lo que es una buena tractora, una buena gabarra, un buen remolque, pues hay los mecanismos tecnológicos. Los tacógrafos, esa cosa de los discos y tal, que ha ido cambiando, que ha ido mejorando, pero ¿qué pasa? Había una fecha para determinados tacógrafos, se extendió, han salido ya el Gen 1, el Gen 2, o sea, como el 3G, 4G de sus teléfonos móviles, para que nos entendamos. Y ahora, pues también queremos saber un poco cómo está el asunto de los tacógrafos y para ello, como siempre en transporte, viajamos hasta Locatela, hasta Vigo y hablamos con Marcelino Rodríguez, con Marchi. Marchi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa con Gen 1, Gen 2, asterisco barra almohadilla? Esto, al final, al final ha progresado. ¿Qué pasa? Que hay gente que compra el camión y le viene con el tacógrafo de última generación y después hay cosas que hay que seguir haciéndolas a mano. Bueno, simplemente voy a abrir la sandía por una cosa. Por ejemplo, el cambio de país famoso. Ese cambio de país que había que parar en el puente internacional de Tui, que es el que nos coge más cerca. Para cambiar a Portugal había que parar y poner el cambio de país. Los nuevos, al parecer, ya lo ponen, pero hay que hacer otra cosa. O sea, al final, ¿cómo está esta película toda? Menos mal que no me has preguntado si los nuevos ya lo hacen automáticamente o no. Porque entonces yo tendría que haberte preguntado a ti. ¿Qué tacógrafo llevas? ¿Qué tarjeta de conductor? Claro. O sea, está la cosa un poquito complicada, Antonio. Vamos a ver, vamos a intentar, vamos a repasar cronológicamente lo que había hasta el momento y a ver si somos capaces de aclararnos. Porque de verdad que aquí, en Atención al Cliente, recibimos un montón de llamadas, un montón de preguntas referente a esto y mis compañeros. Y otra cosa, que ya te la voy a alargar así. ¿Qué pasa con los discos? Aquellos discos de papel, ¿siguen, pueden seguir o ya no? Porque la gente está muy liada con esto también. Ya te he preguntado cuatro cosas a la vez. Tú ahora, empieza por donde quieras. A ver, por eso digo que vamos a hacer un repaso cronológico. Primero, obligatoriedad de cambiar el tacógrafo por un nuevo tacógrafo Gen2V2. ¿Vale? Obligatoriedad. Solamente si me dedico al transporte internacional o de cabotaje. O sea, el repartidor que anda por Vigo, por Pontevedra, por Galicia o por toda España, y que tiene un camión de hace 15 años porque lo cuida perfectamente o hace 20 y lleva un tacógrafo analógico, se puede quedar con el tacógrafo analógico. No hay ningún problema. No hay obligatoriedad de cambiar a un tacógrafo digital. Ahora veremos la marca o sea el modelo. A no ser que me dedique al transporte internacional o de cabotaje. Señor repartidor de butano, que tiene usted un camión que tiene 20 años, que lo conserva como si fuera ayer y que lleva un tacógrafo analógico, no lo toque. No tiene que hacer absolutamente nada. Se puede quedar con su tacógrafo analógico hasta que jubile al camión. Pues ya es un respiro para algunos. No, no. Es que no sabemos. No entendemos muy bien cuál ha sido el motivo de este bulo. Pero es que nos han empezado a llegar llamadas. Un bulo comercial, Marci. Queremos vender tacógrafos. No, no, pero es que no hay tacógrafos. Claro, es que no queremos vender porque no hay. Porque no hay. Es lo que yo no entiendo. No hay. Entonces, con el famoso paquete de movilidad entraron en vigor unas fechas para el cambio de tacógrafos. Vale, los recordamos así muy someramente. Todos los vehículos con tacógrafo, tanto analógico como digital, matriculados anterior al segundo semestre del 2019. Cualquier vehículo matriculado anterior al segundo semestre del 2019 dotado de tacógrafo. Sí hacíamos transporte internacional o de cabotaje. No voy a volver a repetir la coletilla, pero está claro que es así. Teníamos y tenemos la obligación de cambiarlo por un nuevo tacógrafo. Gen 2, generación 2 V2. Vamos a llamarle Gen 2 V2 para no liarnos. Antes del 31, del 12, del 24. Ese era el primer hito. El segundo hito era que todos aquellos vehículos matriculados posterior al segundo semestre del 2019, teníamos hasta agosto del 2025 para poder cambiar nuestro tacógrafo por un Gen 2 V2. Estos camiones ya llevaban un generación 2, pero de la versión 1. Y la tercera parte de esta mesa era que todos aquellos vehículos que sacábamos a la carretera que matriculábamos a partir de agosto de este año, del 2023, ya deberían de salir con un tacógrafo Gen 2 V2. Primer problema, no hay Gen 2 V2, se acumulan los camiones en las concesiones y en los carroceros y se decide dar una moratoria y decir, oiga, no podemos bloquear la salida de camiones, que salgan todos con el tacógrafo que lleven instalado. En este caso, un Gen 2 V1. De momento que salgan todos, porque no hay tacógrafos Gen 2 V2. A partir de ahí empieza el desbarajuste, porque ahora resulta que todos aquellos de Gen 2 que teníamos que cambiar antes de la fecha, pues ahora se tiene que prolongar la fecha, o sea, ahora tenemos un pequeño desbarajuste con la moratoria. Pero lo que nos tiene que quedar claro es, si no hacemos transporte internacional, no tocamos el tacógrafo, ¿vale? Si tenemos un camión matriculado antes del segundo semestre del 2019, de momento seguimos teniendo que cambiar nuestro tacógrafo antes de diciembre del 2024, si hacemos internacional, y todos los demás, ahora mismo tenemos hasta agosto del 2025 para cambiarlos. Bueno, pero cuéntame lo que te preguntaba también, lo del cambio, o sea, lo de la tarjeta cambio de país. Estaba intentando escaquearme, estaba intentando escaquearme, pero me has pillado. No, pero a mí me pilla porque, claro, yo a veces bajo a Portugal y a veces llama la atención, ¿no?, que hay algún camión arrimado, que antes había un parking, que ahora no lo hay, hay un Arsén grande y hay algún camión arrimado esos minutos, me imagino mientras está haciendo ese cambio, ¿no? Pero, y el último modelo, el 2-2, no viene ya preparado, ¿no? Correcto. Viene preparado para hacer ese cambio de manera automática, teóricamente registra ese cambio de manera automática el propio tacógrafo. Ha habido una circular también diciendo que a pesar, y por favor no te rías, Antonio, a pesar de la moratoria de que no ha habido tacógrafos, pues que los tacógrafos que estaban en el mercado, la posición que daban como que no era muy exacta, pero que le iban a dar por bueno. O sea, que iban a dar por bueno el cambio automático que hacía el tacógrafo de país, independientemente de que, vamos a decirlo así, no fuese el más correcto. Pero tenemos un problema, tenemos un problema, amigos, el tacógrafo efectivamente, el Gen2-V2 va a grabar de manera automática, va a registrar el cambio de país. El problema lo tenemos y la pregunta sería, ¿y en mi tarjeta de conductor me lo registra? Y digo esto porque al igual que tacógrafos hay generación 1, generación 1 actualizado, generación 2-V1, que ahora generación 2-V2, en las tarjetas pasa lo mismo. En las tarjetas del tacógrafo de conductor tenemos tarjetas de primera generación, tarjetas de segunda generación V1 y tarjetas de segunda generación V2. Dependiendo de la tarjeta que lleve insertada en el tacógrafo, ese registro que hace automático el tacógrafo quedará grabado en mi tarjeta de conductor o no quedará grabado. Entonces, vamos a ver, yo me compro el camión, tengo el Gen2-V2, tengo la tarjeta vieja, no hago nada. O sea, tengo que parar ahí, llegando otra vez a tú y hacerlo, ¿no? Y tienes la tarjeta generación 2-V1 y tienes que, o sea, si quieres que quede registrado en tu tarjeta, a más a más del tacógrafo, si tienes la tarjeta Gen2-V1, tienes que pararte también y grabar el cambio de país. Si tienes la Gen2-V2, ya quedaría registrado en tu tarjeta. A ver, yo aquí cuando nos hacen esta pregunta digo lo mismo, porque aquí no pensamos en lo que tenemos que hacer, pensamos es nos denuncian o no nos denuncian. Hombre, el ministerio dice que podemos utilizar las tarjetas Gen1 en los tacógrafos generación 2. Entonces, entiendo yo que si me paran, no estará grabado en mi tarjeta, estará grabado en el tacógrafo, entonces se podrá comprobar que el tacógrafo sí lo ha hecho, pero ya empezaremos con el tema de las alegaciones y todas estas historias. Bueno, voy a hacer un simil tonto ahora, me vas a disculpar, pero voy a hacer un simil tonto y que vosotros sabéis mucho de eso, ¿no? Antes los coches venían con un radiocasete Punto Azul, ¿no? Y aquellos años, hace veintitantos años, veinticinco años o veinte años, iban a vuestra matriz lo que era entonces el electromóvil, ¿vale? Y ahí se le montaban tapas de potencia, bueno, de todo eso, y el coche pitaba, bueno, aquello era abismal, ¿no? Ha ido todo evolucionando y, macho, que ahora ya no se venden ni tapas de potencia ni nada, sigue siendo ya una música Dolby Show Round dentro del coche, o sea, esto ha evolucionado, te das cuenta. ¿Y qué pasa con los fabricantes de camiones? También no pueden ya ir actualizando todo eso, todo eso, para evitar todas estas historias. Y aparte, y aparte después de todo esto, ese simil, ¿no?, que hago de la música, esas preparaciones que había que hacer antes, porque ahora al final el conductor tiene que ir, bueno, la empresa tiene que ir haciendo, vamos a decir, añadidos, 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 y al final el hombre tiene que hacerlo igual. Entonces, algo tendrán que poner también los fabricantes, ¿no? ¿Cómo lo ves? En este caso, y perdona que te interrumpa, el fabricante pone todo de su parte, intenta poner el tacógrafo de última generación, que falla la normativa, entonces. El problema es que esta tarjeta que yo tengo en mi mano, que es una tarjeta de conductor, en el caso de España, la fabrica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la misma que fabrica los billetes de euro. Y están en pesetas todavía, claro, ese es el problema. Claro, entonces, muy importante, muy importante, Antonio, aprovechando la difusión que tiene este espacio, porque nos están preguntando, claro, los conductores cuando le contamos esto, nos preguntan, ¿y mi tarjeta es Gen1, es Gen2, es Gen2-V2? Las tarjetas de tacógrafo tienen un chip, como el de los DNIs, y justo encima del chip aparece un numerito, la E, la homologación, la 9 de España, y a continuación un número. En este caso, las únicas tarjetas que son Gen2-V2 son las que ponen E9-07. E-9-07. Esta que yo tengo en mi mano, es una Gen2-V1, y es una E9-06. ¿Tú tienes la full, full? No, yo tengo la semi-full, esta es la Gen2-V1, me falta el 7, tengo una 6. Tenía que ser V2, claro. Claro, si tú te lías, imagínate los pobres de nuestros conductores, la que nos estarán liando. Entonces, solamente si tengo una Gen2-V2, soy capaz, o sea, soy capaz de que mi tacógrafo me grave también en mi tarjeta, porque muchas veces cuando me inspeccionan lo que leen es mi tarjeta, que graben en mi tarjeta el cambio de país de manera automática. Si no tengo esta tarjeta, no lo va a grabar. Claro. Tú imagínate, yo tengo dudas, y estoy aquí sentado, estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Imagínate el hombre que lleva 23 o 24 toneladas detrás, que está pensando que tiene que llegar a tal, que aún no ha llegado allí, ya le está llamando el jefe, que tiene que ir al otro lado, y que después también tiene una familia, y todo esto. Y encima, esta, digamos, esta educación que tiene que tener, porque esto al final, esto son clases universitarias, lo que tenéis que dar vosotros, porque yo cada día que me cuentas, y voy cogiendo, voy cogiendo, voy cogiendo, digo, vaya, vaya el lío, que estos tíos no tienen solo que conducir, o sea, es que al final es esto. No, lamentablemente, hoy en día, los camiones se conducen solos, que es la suerte que vamos teniendo, se se conducen solos, que nadie me malinterprete, que no estoy desmeneciendo nada. Me refiero a que, tú le das, el camión tiene un cambio automático, procuras, o sea, no sale de carretera, etc, pero después nos volvemos locos con esta normativa. Y ojo, y repito esto y lo hago siempre, somos el único gremio en el que cada vez que nos equivocamos nos cuesta dinero, porque si yo me equivocase y alguien me dise un tirón de orejas y me dijese, oiga, tiene usted que tener cuidado para la próxima, pero yo me equivoco la primera vez y ya me está costando dinero. Entonces, es realmente muy complicado. Estos nuevos tacógrafos que teóricamente han venido un poco a solucionarnos la vida porque ya deberían de grabar el cambio de país, ahora no grabamos el cambio de país, Antonio, que también me lo preguntabas, pero ahora tenemos que grabar las operaciones de carga y descarga, incluso tenemos que distinguir si es una carga y descarga de pasajeros o de mercancías. De eso te quería preguntar, claro, claro. Entonces, claro, al final, al final nos tenemos que, nos estamos volviendo un poco oficinistas, ¿vale? O sea, queremos, yo entiendo que haya motivos suficientes o no para hacer todos estos cambios y para hacer todos estos registros, pero realmente, como tú dices, cuando estoy llegando a un sitio y estoy pensando en que ya me estoy llegando tarde a cargar, un momentito, no puedo bajar del camión que tengo que grabar que estoy descargando y que es mercancía y tal y cual. claro, al final, esto se vuelve un poquito complicado, que yo no digo que no tenga que ser así y vuelvo a repetir, pero tenemos que pensar y yo siempre que hablo de esto y hablo de digitalización, hablo de que tenemos que pensar en quién tiene que usar la digitalización y tenemos que pensar que está la persona de la oficina por un lado y está nuestro compañero encima del camión por otro que cerca al final tiene que interactuar con todos estos sistemas. Bueno, y después menos mal que están Empresa, Locatelo, Tiflota, que es la consultoría del transporte de vuestro grupo para ir dando esas charlas, esas charlas formativas que estáis dando por toda España y Portugal y que eso te quería preguntar y ya finalizamos que esas charlas allí con 50 o 70 choferes en muchas ocasiones, ¿qué caras ponen? La misma que estoy poniendo yo, me imagino. No, pero curiosamente, Antonio, son charlas que seguramente nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando vamos a hablar con estos hombres, le digo, lo único que no podemos recuperar es el tiempo que vamos a estar aquí, entonces vamos a intentar aprovecharlo y ellos nos dicen que para ellos son muy productivas pero te puedo decir que para nosotros también porque al final yo no sé lo que sé porque sea muy listo, yo sé lo que sé entre otras cosas porque solo sé de tacógrafo entonces tengo mucho disco duro para almacenar de tacógrafo y después porque al final al cabo del año hablamos con muchísimos conductores entonces ellos te transmiten sus inquietudes, siempre hay preguntas, o sea, mira, ahora mismo, como dato, en Locatel tenemos unos 22.000 conductores activos, 22.000 conductores a los que minuto a minuto les vamos monitorizando su conducción, pues yo te digo Antonio que todos los días surge una casuística que no habíamos visto hasta ese momento porque claro, al final son 22.000 y pico de personas que hacen cosas muy distintas, pues en las charlas ocurre lo mismo, ellos te preguntan, se les ve con ganas de informarse, de aprender, pero claro, también se dan cuenta de que es que claro, es que yo hoy ando con un camión que tiene un Gen 1, mañana mi jefe me dice, sobre todo en viajeros, coge este autobús para hacer este tal, ya llevo un Gen 2, ahora un Gen 2 sube 2, o sea, el hombre al final tiene una melé mental increíble. Claro, eso es el problema y en los camiones pasará lo mismo, que a veces los van cambiando y es un poco lío, pero... En un camión al final ahora mismo tienes un botón que dice D, R, pero es que con el tacógrafo es un poquito más complicado. Claro que sí. Pues Marcelino Rodríguez, Marchi, muchísimas gracias por estos minutos del mundo del tacógrafo, esa cosa que empezó en aquellos discos de papel y fíjate dónde acaba, dónde está acabando y que ya después, yo me imagino que en el futuro, y esto es una cosa que se me ha venido a mí a la cabeza, que ya el móvil del camión vía Bluetooth al tacógrafo y ya iremos todos súper conectadísimos, porque es a dónde vamos, pero mientras tanto que sigan también los disquitos de papel que... Yo creo que a los guardias ya les cuesta, sobre todo a los nuevos, leerlos, interpretarlos mucho más. Cuando le piden los últimos discos allí, los ves a los hombres, es más fácil enchufar la PBA esa y allí ya dice Pepe, Manolo, Juan, Peco, en el minuto cinco. Claro, el otro disco ya hay que interpretarlo, que también no sé qué tipo de formación le dan, que de eso hablaremos en otra ocasión, me imagino que estarán formados y todo lo demás, pero claro, todos los guardias civiles de tráfico que son tan necesarios en la carretera, no solamente por los camiones sino por el resto, me imagino que, hombre, se han ido jubilando y los nuevos, muchos nuevos que hay ahora, pues de los de papel les costará hacerlo, yo creo que también les costará, o sea que también en todos los sectores del tacógrafo, tanto los que ponen multas como los que las tienen que pagar, están un poquito, vamos a decirlo y perdóname la expresión, jodidos, pero bueno, saldremos adelante que es de lo que se trata, ¿no te parece? Estoy convencido, Antonio, al final, al final vamos a salir adelante seguro y sobre todo porque vuelvo a repetir, o sea, los conductores ponen muchísimo de su parte para estar formados e informados, que no nos quepa la menor duda. Bueno, y oye, feliz Navidad para esos 22.000, que esos 22.000 por lo menos seguro que van a ver este vídeo cuando lo subamos porque estamos hablando de lo suyo y lo suyo pues es lo que da de comer también, claro. Efectivamente, estamos hablando de lo suyo y a veces se nos olvida que como tú decías, lo que tenemos en la mesa, sean yogures de fresa o con sabor a fresa o sean bebidas con o sin alcohol, alguien las tiene que traer a nuestra mesa y si es alguien que los trae, nunca se nos olvide, son ellos, claro y la de veces que pulsaron el tacógrafo para traernos los yogures. Efectivamente, Antonio. Quédate con eso, no solo con decir kilómetros, de ahí la gestión del tacógrafo. Marchi, un abrazo y feliz Navidad para toda la familia de Locatel. Igualmente, Antonio, un abrazo, feliz Navidad.